¡Suscríbete al canal! Este vídeo va a cubrir desde el UX301 hasta el UX450. 150 niveles más. Este camino de las fases UX es eterno. Pero por lo menos tengo 80.000 monedas. Vale. Y ya tenemos el Pikachu festivo. El número 3. Debo el de marzo. Antes que nada vamos a ver al Pikachu. No digo al Pikachu. Tiene la habilidad Colofón. Muchísimo daño en un turno. O sea, por 36. Vale. Vamos ya con el 301 UX. Pansear. Vale. Pansear. Vamos a usar Kyogre... Flygon Kyogre Primigenio. Como siempre, vidril como Mega. Este primero lo vamos a intentar hacer sin objetos. Son 15 turnos. Son 15 turnos y la cantidad de salud a reducir son... Déjenme hacer el cálculo. Eran unos 29.000 PS. Y empezamos sin 3. Dos sin 4. Así que vamos a ello. Bien. Correcto. Y ahora... Bien. Tenemos un 4. No. Tiene un 30. Vale. Tira más. No. Vale. Rocas. Bien. Quiebra rocas Omega. Digo Alfa. Mal. Ahora vamos a abrirlo en un poquito. Me quedan 10 turnos. Estoy teniendo muy mala suerte. Vale. 2.400 PS. Eso es. En Gap 10. Tenemos otro vidril activado. Ahora sí. Ahora sí. Me gusta. No. Acabo de frenar mis... Mis intenciones. Así. Ahora sí. Muy bueno. Vale. No tenemos... Vale. Tenemos aquí uno. ¿Posible? Fallo. Tira rocas. No tenemos 4. Pero... Vale. Ala. Se les ha cargado de un solo golpe. Bien. Vamos. 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 ¿En serio? Bien. Esto va bien. El 3-0-1. Sí que sí. Dos turnos restantes sin objeto. Muy bien. Hemos acabado con Pansear. Nivel UX 3-0-1 completado. Qué bueno. Con un rango B. Bueno. Pasamos ya a... A seguir. Y nos vemos en el 3-10. Ok. Creo que es hora de darle una vuelta de tuerca. Los siguientes. Tres niveles. 3-0-8. 3-0-9. Y 3-10. Son horribles. Vamos a superarlos a la directa a todos. Para este primero voy a usar ataque extra y 5 turnos. En total son 59.700 PS. En 15 únicos turnos. Y empieza interfiriendo. Con... Madera. Y encima no tenemos 4. La esperanza sería conseguir muchos combos. Bidrills y compañía. Si ahora he forzado un Bidrill y tendremos un 4 de Trenevan listo. Sí. ¿Tenemos un 4? No. Nos quedamos sin el 4. Eso está claro. Pues lo podemos intentar forzar un 3. Eso es. Siguiente movimiento. 5.040 PS menos. Recordad. Cada movimiento tiene una base. Y yo voy a mantenerla toda. ¡Osh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Mantenlo! Calma es nuestra. Uno no llega a convertirse en un maestro de Shuffle. Llorando. Uno se convierte en maestro de Pokémon Shuffle. ¡Cierto! Ahora mismo llevamos 24.000 PS. De 59.700. Y tenemos aquí un 4 perfecto. No. Y otro 4 mejor. Que fuerza de más vidriles. Volvemos a forzar un nuevo vidril. Y tenemos aquí otro 4.000 PS. Y tenemos aquí otro 4.000 PS. ¡Perfecto! 3.000 PS. Recordad. Tras este quedarán 2 niveles. Pasaremos al 309. Estáis viéndolo. El nivel aumenta por cada nivel que superamos. Madera más hierro. Igual a caos. Pero... Quedan solo 7 turnos. 6. Y hemos superado el nivel UXT 08. Quedan el 309. Y el 310. Para pasar al siguiente tramo más sencillo. Sin contar, claro, está algunos niveles que van a ser posiblemente criptonita dura y dura. Ahí vamos. 309 UX. Grumpy. Este es de 4. Digo de 3. Si soy sincero. Esto pinta mejor. Pero son un total de 79.050 PS. Así que voy a usar el frena y los... Y los ataques adicionales. 79.050 PS. Y solo 12 turnos. ¿Trun que hay plus plus? Fallo. No pasa nada. Vale. Vamos a ello, Trenevan. Tenemos un doble vidril. Y triple vidril. Con este primer turno. Ya llevamos... Estos dos primeros turnos llevamos ya 14.806 PS. 20.990 ahora mismo. Falla. Ha fallado Trenevan, pero... No estamos nerviosos. 7 turnos. 26.433.000. Subimos. Perfecto. 44.000. Vamos a pasar de ello a 46.000. Y ahora vamos a usar este 5 para mejorar la cosa. Llevamos... 60.000 PS. Nos quedan 5 turnos. Ya hemos superado la barrera de 73.000 PS. 75.000. Y lo hemos conseguido. Por cierto, hay un nivel posterior. Y os voy a decir algo. Supera los 100.000 PS. Y nos enfrentaremos a él en este vídeo. 100.000 PS. La cosa pinta mal. Y ahora vamos con el UX310. O sea... Nos enfrentamos a... Wifi. Para esta ocasión recomendaré... Tres objetos. Cinco turnos. Cinco turnos. Frena y ataque. ¿Cuánta salud tiene este enemigo? Os la voy a decir ahora. 66.060 PS. Lleno de humo. Oscuro. Lleno de pesadilla. Empezaremos tocando. Tenemos aquí un cinco. Bien. El problema es que todavía no veo nada. Bien. Vamos con un vidrio. Usamos su gran habilidad. Que activa además un triple. Gracias a su trueque plus plus. Y ya tenemos aquí una zona despejada. Va un rayo. ¡Explosión psíquica! Más de 10.000 PS golpeados. ¡Explosión psíquica! Fallo. Explosión psíquica fallando de nuevo. Recordad que explosión psíquica es como tirar una moneda. O acierta o falla. Van 26.000... 565 PS. Superamos los 40.000 PS con este movimiento. Parece que hago un overkill, pero es que... De otra moneda lo tendríamos feo. Muy feo. Nos saldría rana. 16 turnos. Tenemos un 4 nuevo. Va a forzarse un nuevo vidrio. Así que ponlo aquí. Conseguido. 15 turnos restantes. Nivel UX. 3. 10 superado. Restan solamente... 140 niveles para terminar este vídeo. Nos vemos en el 3.20. UX 320. Tyrantrum. Equipo que voy a usar. Voy a usar Flygon. Voy a usar... Vidril y Hitmonlee. Usar estos 3 y a por todas. Son 48.895 PS. Por eso... Soy de la opinión que mejor atacar con todo... Antes de caer. Miren el panel de inicio. Que puede darte muy mala suerte. Las habilidades. A mí... Ya sabéis que... No me gusta últimamente... Fiarme de estos Pokémon. ¿Veis? Está habiendo falladores por 10 kilos. Es algo que odio. Fallar. Por eso no me gusta subir tanto fracaso al canal. Vale. Un 4. Digo un 5. Y ahora otro 5. Y ya llevamos casi 40.000 PS. 46.000. Y se acabó. Ir por seguro. Siempre. Bueno. Nivel UX. 3.20 superado. Por lo menos por ahora estamos yendo en buen camino. Nos vemos en el 330. Espero haber recuperado monedas en el camino. Menos mal que ya han pasado 10 días. Por lo que tengo 1400 monedas más antes de ir a por Magnezone. UX330. Uf. Este me parece que es súper complicado. Y además me acabo de dar cuenta de que llevo a Mewtwo. No a B-Drill. Ya sabéis. Sin B-Drill estamos jodidos. Vale. UX330. Para esto usaré 5 turnos y frena e interferencia. ¡Nada más! Porque son 20 más 5. 25 turnos. 30.450 PS. ¡Oscilante! 610 PS. Nada mal. Vamos a ello. Ejección. ¡Ojo! ¡Spaguetios! Esto no me gusta nada. Hay bloques de acero por todos lados. Y encima habilidades fallando. ¡Oscilante! 684 PS es menos. No hemos superado todavía los 10.000 PS. Con 17 turnos. ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! Yo estoy hablando de poder superar 10.000 PS y me he quedado a poquito. Si hubiera una forma de hacer cuatro. No. 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 Más que un 50% de salud reducida. Con esto es un fallo, mataré a alguien. No. Es por la mano. No puede que no. ¡Venga! ¡Sí que sí! Un cuatro. ¡Perfecto! Llevo 21.288 PS. No. 21.543 ahora mismo. El problema es que no me ha salido lo que yo creía. Dámelo que quiero automáticamente. Recuerdo que tengo yo todos los derechos del mundo. ¡Oscilante! ¿Cómo que 585 PS? ¿Cómo que 585 PS? ¡Coma a mí, bro! ¡No! 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 Bien, 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 bien. 25.000. Sí, digo, sí. 1090 PS. No puede ser. Necesitaría un oscilante de más de 1.000. 800 PS. De lo contrario, no ganaremos. Vale. ¡Oscilante! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Ya lo he superado. Pero qué hombre te va a querer ahora. UX330 superado. Nos vemos en el 340. Vamos con el UX339 y el 340. Empezamos con el 339. ¡Furret! En este caso voy a usar estos dos. Pero no volver a tener que equivocarme y usar otra gema. Porque como tenga que usar otra gema... Creo que va a haber más problemas. ¡Qué problema, Landia! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca... Porque nadie se libra de mí fácilmente. ¡Perfecto! ¡Tenemos ahí un 5! ¡Bien! ¡Ahí va! Para el otro va a hacer bien falta los ataques. ¡Al ataque! Sí, vamos. ¡Bum! Ya no tenemos más que... ¡Ah! Me ha fallado la habilidad. Bueno, oye, vamos ya... Muchos peces restados. Tenemos todavía mucho camino por lograr, pero... Me sepa... ¡Y aún más! ¡Uf! ¡No! Ahora ha fallado. Vamos a abrir. ¡Bien! Ya llevamos más de la mitad de esa luz retirada... Y nos quedan todavía 10 turnos. Ahora usamos esto. ¡Bien! Forzamos. Otro vidril. ¡Ok! ¡Combo, combo! ¡Vale que no caiga! Tenía que caer en ese punto, pero tenemos otro. ¡Eso es bueno! ¡Combo, combo, combo! ¡Bien! No tenemos 4, pero podemos hacer esto. ¡Bien! Otro acierto. ¡No estoy fallando! ¡No estoy fallando, gente! ¡Eso me encanta! Y ahora forzamos unos matchups. Siguiente movimiento. ¡Muérdate! ¡Muérdate las caderas! ¡Bien! ¡No! ¡Falló! ¡Ahora no! ¡Ahora no ha fallado! ¡Bien! Podemos forzar algo. Esto. Forzamos uno y forzamos otro. Esto. ¡Uf! ¡Seis turnos! Estamos entrando en los 5... Vamos a entrar en los 5 extras ya mismo. Y creo que esta vez vamos a ir con... ¡Ostilante! ¡Falló! Vale, tenemos... Podemos ya forzar uno nuevo. Así que... ¡Volpe! Esto no va bien. No, 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 no. Creo que ha acertado. ¡Creo que ha acertado! ¡Dos turnos! O sea... Que ahora depende todo de este último ataque. Si acierto... Pasamos. Si no... Estamos fritos. Bien. Bien. ¡Sí que sí! Lígite. Cero turnos restantes. 3.39. UX completado. Y vamos ya a pasar al UX 3.40. ¡Uh! ¡Da! El 3.40. ¡Gole! Digo, Golurk. Este es un... Este es problemático. Como ya sabéis... Es tipo... Tierra. Y ya sabéis que no tengo ningún eyector actualmente de tierra. Así que tenemos que recurrir a un equipo completo. Y darle al ataque. Usaremos, obviamente... Lo de clásico. 5 turnos. Frena. Y... Ataques. Después de esto me van a quedar solo 46.449 monedas. Pero quiero pensar bien. ¡Trueque plus plus! Bien. Eso es. Se ha activado. Qué bueno. Vamos con fuerza. Sintonía. Fallo. Eso es malo. Malo, malo. Malo, malo, malo. Luego eso es muy malo. Falla el onitipo. Qué malo. Malo, malo. Qué malo va. Vale. Este onitipo ha funcionado a medias. Así que ahora aquí, Ogre. Vale. Contrarrestar es malo. Tampoco es que vayamos muy bien. Vale. Acertamos. 19 turnos. Creo que este era más... Vale. ¡Sí, Toría! ¡Ole! Más de 10.000 PS con este golpe. A ver. Siguiente. Vamos a ver si podemos hacer un compornitipo. Sí, aquí. ¡Comornitipo! ¡Bien! Esa habilidad no ha fallado. Forzamos. Un Kyogre y otro Kyogre. ¡Sintonía! Fallo. Fallan las sintonías. Los onitipos... No. Pero las sintonías sí. Pero ahora otro más. Seguimos. Seguimos. ¡Seguimos! Me va a acabar ya con interferencias y todavía no hemos terminado con él. Lleva ya 40.000 PS. Restados. Ahora restas. Esto. Y ahora sí. ¡Sintonía! 7.920. Y esto está acabado. Nivel UX 340 completado. Nivel UX 340 completado. 110 niveles restan. Y nos vamos acercando más a la victoria. Nos vemos... Creo que en el 350. Sí. En el 350 nos vemos. Se deje que debería ir y vamos a llegar al UX 350, pero el 347 es un horror. Drapion. Vale. Este. Vamos a ir con estas cosas. Si podemos acabar con él, lo haremos. Creo que eran un montón de veces. Para ser exactos son 62.000 PS. O sea, y como no lo consigamos, estamos... ¡Bien! Estuvamos con la primera habilidad. Creí que no iba a funcionar, pero... Con un solo golpe hemos conseguido quitar 10.000 PS. Si conseguimos ahora quitar más... ¡Ay! Falló. Pero... Toma. Es que no me extraña. Pokémon Shuffle. Es una locura. Vale. Bien. Bien. Flygon. Fallo. Fuego. 20.000 PS. 15 turnos restantes. Uso todos los objetos porque me temo que pueda fallar. Vale, vale, vale. Bien. Siguiente golpe. Debería... ¡Esto! Fallo. Después de un buen inicio, todo viene peor. ¡Qué bien! Otros 5.000 PS. Me quedan 10 turnos. Empiezan las interferencias ya. Si no lo matamos a mí. ¡Qué dudable! ¡Bestia! 10.000 PS. Reyes. Estados. Eso me da. Solo necesitaría un... Madre mía. ¡Conseguido! Creí que no lo conseguía, pero... 7 turnos restantes. UX. 3.47 completado. Creo que el rango es ese. ¡Muy bien! Nos vemos en unos minutos con el 3.50. ¡Ok, amigos! Ya es momento. De una nueva UX. Vamos ya por el UX 3.50. Nos recibimos 3 partiditas. Digo 5 partiditas. Las 700 monedas. Y vamos ya con... Mega Mewtwo X. Soy sincero y no me fío. Es que voy a usar... Tú. Tú. A ver... Pictini. Pictini. No he visto a Pictini. Ah, estás aquí. Y quiero de Mega... A Avron. No termino de fiarme. Así que voy a... Hacer el... Esto, esto, esto. Y posiblemente... Esto. Aunque... No sé. ¿Una gema? Bueno, vamos a hacerlo con monedas. Sí. No me queda un poco mal después de esto, pero no me... Antes he estado revisando cosas. No tengo confianza. Son 66.000 PS. Y ya sabéis que es una pesadilla. Es una pesadilla. ¡Explosión psíquica! Sí. Bien, ha funcionado. Uno, dos, tres. ¡Explosión psíquica! ¡Dobla acierto! Eso me gusta. ¡Explosión psíquica! ¡Fallo! Vale. Ahí. ¡Explosión psíquica! ¡Perfecto! Otro acierto. Otro acierto. ¡Explosión psíquica! ¡Fallo! ¡Explosión psíquica! ¡Perfecto! Otro acierto. Tengo que saberlo. No uso el ataque extra. Han sido más de 14.000 monedas. Pero es que tenía miedo, ¿vale? ¿Qué puedes hacerle? UX. Tres. Cincuenta. Completado. 50% de los niveles UX superado. Fíjense que era de niveles cinco. Hemos conseguido una S. Y un premio que vale mucho la pena. Tres chupa chups. Vamos a seguir avanzando en esta aventura de infierno. Y nos vemos en el 360. Vamos a hacernos un 360. Me refiero a que vamos a por el UX 360. Rampardos. Este le quiere esto. Para que salga bien. Si no, estamos fritos. Yo no quiero estar frito. Empezamos la batalla. ¡Con ella! Hidmon League. Se activa vidri. Y encima va a caer. Bien, vamos. ¿Saben cuánto tiene este enemigo? 52.080 PS. No es difícil. Así que... Allá voy. Yo cada vez empiezo a pensar que tomo demasiadas precauciones. Y uno... Bien, 7.400 PS. Yo creo que voy a dejar de usar los 5 turnos extras. El frena sí, pero... Y el ataque sí, pero... Esto... Pierde 800 monedas. Bueno... UX 360 completado. Vale. La siguiente fase que nos espera bien cruda es la 366. Nos vemos, entonces. ¡Hey! Hemos llegado al 366 UX. Barbaracle. Yo creo que, en mi opinión, vamos a ir con solo frena en turnos. Equipo Flygon Hitmoly. Espero no liarla, porque... Sería ya de por sí muy rastreo. ¡Por qué plus plus! ¡Vaya! ¡Por favor! Pero falla. Por eso creo que me voy a usar futuramente alguna galleta en él. Así... Me asegure buenas victorias. Vale. Un nuevo 4. ¡Bien! Podemos eliminar esos bloques. ¡Ole! 4 aquí. ¡Ok! ¡Siguiente! Ahora tenemos aquí un 5. ¡Bien! Por favor... ¡No! Aquí pito cosas. De nuevo no me dan. Las formas son las... Las peneras son el peligro. Las compras. ¡No! 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 Vale. 18 turnos, 16.175 PS hechos. Ok, bien Otro 4 que hemos forzado Nos podemos forzar más bien ¡Al ataque! Podemos hacer un Hitmonlee Combinado con Bidrill ¡Dale! Vale, tenemos un 4 más De De Hitmonlee Así que por certa Con fuerza, perfecto 14 turnos Y tenemos aquí Un 4 perfecto Así que si podríamos eliminar esto ¡Oh, qué pena! Vale, no hay 4 Pero hay un 3 aquí Que me podría ir bien ¡Bien! ¡Beruja! Forzamos además Otro Y aquí tenemos un nuevo 4 ¡Perfecto! Y aquí tenemos un nuevo 4 ¡Bismonlee al ataque! ¡11 turnos! 10 turnos 10 turnos Y otro buen movimiento A veces creo que me doy cuenta De que no hacen falta Muchos objetos Para hacer un resultado De lo más bueno A veces Hay que confiar en sí Lo mismo Para ganar Y ganar ¡Perfecto! 8 turnos Han sobrado 3 en base 5 UX 3 66 Completado ¿Qué os parece? Bueno Quedan 4 para llegar Al 370 Nos vemos ahí Ok 370 En mi última partida Con menos De 6.000 monedas Y muy Enfadado además Dos payadores Antes Y no soy muy De fracasos Ya saben Perder para mí No es opción Y encima aquí no Porque solo tenemos Una única oportunidad Si no lo conseguimos Estamos Pues jodidos Así que ¿Podemos empezar ya? Con estos 3 Son un total De 52.080 PS Una cantidad Que Que la verdad Muy Impone Vale Hemos hecho El primero Perfecto Vamos a ver Si el segundo Sale igual Bien Ha habido Explosión Psíquica Oh yeah No tenemos No tenemos 4 Así que Vamos a intentar Ir con un 3 Y si no Bien Forzamos un 4 Bien Mira que hace Solo unos segundos Decía Voy a usar Solamente Voy a dejar De usar Los 5 turnos Y vuelvo a usarlos Todo es porque Como me temo Lo peor Menos mal Que con el ataque extra Tú tienes Yo he arrasado UX370 Superado Y me acabo De quedar Oficialmente Sin monedas Para poder seguir Bueno Esto se solucionó En unos días Nos vemos luego Hola gente He decidido Algunas cosas Lo primero Es que no nos vamos A enfrentar ya A todos los UX Hasta el 450 Si no hasta el 400 Segundo Que ya he conseguido Monedas Para superar 2 2 UX más Por lo menos Vamos a empezar Con Sidra Seadra Y luego Iremos A por Pastión Lleva una nochecita Dándole vueltas Bueno Vamos a usar En este La buena idea Sería usar Estos dos Y si no Me da igual Esto no es fácil ¿Vale? Bien Con bonitivo Funciona Hay suerte Bien Podemos usar esto De lujo Nos llevamos Con bonitivo Bien Por ahora Está funcionando Lo que yo quiero Que funcione Así todo Siga Como debe Estar Vale Este no ha sido Buena idea Porque super voltio Ha fallado Tenemos una cruz Eso es bueno Ataque cruz Plus Bien Luxray Y así Con buenos cálculos Creo que podría salirme Algo bueno De ello Con bonitivo Bien No fallen los bonitipos Ahora están acertando Esquinado En esta temporada Estoy además Un poco Liado Vale Con bonitivo Bien Acierto puro Uy Ha durado poco Eso no me gusta Hay cruces No hay fincos de pikachos Que puedan funcionar Vale Con bonitivo Bien Ole Otra más Tenemos un 5 Podríamos No Tenemos doble 5 Si podríamos sacar alguno Super voltio Fallo Segundo intento Super voltio Eso es Este si ha acertado Si fuera cruz Sería mejor Pero bueno Con bonitivo Bien Además Acierta de lujo Bien Ha sido solo un go Vamos a ver Si podemos hacer Otro 5 Fallo Dos veces Acertar Es difícil Así que ¿Qué se lo puede hacer? Es la vida La que La que nos da en el morro Alguna vez Bien Con bonitivo No funciona Ok Barrera 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 de cristal No me gusta Vale Voy a probar algo Super voltio Fallo Esto está vacío Vale Bien Más bien Bueno ha sido más De esto Y en combo Ni tipo Funciona Problemas Estar tan Las ciegas Es que eso Impide ver Y No No es bueno Bien Ataque cruz plus Conseguido Tres turnos De los extras Restantes UX 379 Completado A la perfección Ay que bueno Bien Y ahora nos vamos a enfrentar A un UX Mal El UX 380 Bastiodon La idea sería usar Lo de siempre Es un roca De dificultad 4 Y ya sabéis Yo me gusta Que los de dificultad 4 mueran Rapidito Así que Mis dos fuertes Flygon Y Hitmorely Y ahora Usaré Frena Y ataque Creo que son 52.000 A 53.000 PS Así que Con 22 turnos Y ataque Extra Creo que Ni siquiera Necesitaríamos Pasarnos mucho El problema Es que Esta estructura De inicio No me gusta Nada Así que voy a ver Si puedo empezar Con un Truque plus plus Fallo Vale Bien hit Molly No lo veo Siempre suelo meter Los cinco turnos Porque me da miedo Que falle Pero Esta vez estoy No lo he hecho Y si ocurre Esta vez Que fallo No pienses En ello Bien Un cinco Eso me gusta Eliminamos Las barreras Uff Lol Creí que Esto iba a empeorar Pero no Lol Lol Bien Uff Lol Me gusta Esto Tenso Y muy jodido Bien Lol Lol Bien Lol Lol Que bueno Al final Ha salido bien UX 3 80 Completado 20 niveles Para rematar Este programa Iban a ser 70 Hubieran sido 70 Si no hubiera Sufrido Este frenazo Bueno Nos vemos En el 390 Ok 390 UX 5000 Monedas Tengo Además Flygon El problema Es que es de Tierra Y ya sabéis Tierra Igual Mal Así que Voy a usar A todos Ellos Digo Aquí Ogre Greninjas Silbali Y me queda Uno Que es Vidril Y con ello Y con ello Ya podremos Avanzar Vamos a usar Esto y esto Espero no fallar Que ya me conocéis No quiero No quiero Ni fallar 20 turnos Y son Déjenme ver Pues 57 660 PS Como la Líe Se lía Muy bien Vamos Ok No tenemos 3 Bien 6.000 PS Eso Sintonía Fallo ¿Qué? Esto ya me está enfadando Vale Acierta Sintonía Fallo Ni tipo No lo entiendo ¡Ole! Sintonía Reacierta 13 turnos Y van 27.700 Por ahora Un ritmo Muy bueno Puede ser mala idea Pero Estoy dispuesto A equivocarme Incluso Si es necesario Sintonía Fallo En breve Empiezan Las interferencias Y yo creo Que me da igual Sintonía Fallo Dos fallos De Sintonía Vale Con bonitipo También falla Vale Tenemos aquí Un 5 Por favor Que no Falle La Sintonía Fallo Jeje Rocas 9.000 Y 6.000 Vale Perfecto Tres turnos Restantes UX 3.90 Superado De buena manera Esos 57.000 Peces No han sido Nada Rango Solo nos quedan Dos niveles Por su Los últimos Cuatro niveles UX 3.90 No, no, no 3.97 98 99 Y 90 Los veréis En breve Ok gente Hemos llegado Al último UX Que vamos a jugar En este episodio UX 400 Mega Excisor Dificultad 5 Yo no puedo Ya más Después de esto Y no tener Monedas Necesito Un tiempo Para Volver a avanzar Así que voy a Colocar en esta Ocasión Esto Noivern Para las Eyecciones Heatran Por si Las moscas Silbali Para los Omnitipos Y vamos a Portadas Voy a usar 5 turnos Mega Frena Interferencia Y ataque Adicional Tened en cuenta Que son Creo que Unos 60.000 PS Que por si Esto es Un Problema Yish Ay no Menos mal Menos mal Que está el OVNI 3000 PS Por golpe Bien 4000 Ay Vale Menos mal Que la cosa Va bien Por ahora Va muy Bien Pero ya No tengo Yo es que ya Sin monedas No sigo Bien Bien Ni tipo Bueno Como los que Llevamos ya 8 turnos Y solo hemos Hecho 17 26.000 PS Bien Un Dos Tres Algunas veces Se echa de menos Hacer estas cosas Es por la costumbre Que estoy teniendo Ahora de usar A Como un equipo Eso es No me ha dado tiempo A darle más Aquí están las interferencias Menos mal Que hago un 6000 Mira esta fila De bloques Y listo Lo hemos conseguido Nivel UX 400 Superado Al inicio Decía que iba a llegar Al 450 Y esto era imposible Además Nos hemos conseguido Tres piruletas Nuevas Lo cual me da Alegría Bueno amigos Espero que les haya gustado Este episodio De Pokémon Shuffle De los UX No he avanzado Todo lo que quería Me da Lástima Total Pero Así es la vida Muy pronto Nos enfrentaremos A él Esperen Que voy a tirar Y a mostrarlo A este monstruo De la naturaleza Groudon Primigenio Ciao Ciao Tchau 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 ¡Gracias!